buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy encontrada en el bronx tenemos vampiros contra el bronx film dirigido por of rodríguez y protagonizada por jayden michael gregory díaz cuarto sarah gaydon y shere wigham con una duración de 85 minutos del género comedia y terror fue estrenada en el 2020 y comenzamos con miguel martínez un adolescente afro latino que ama su vecindario este es un lugar donde todo el mundo sabe tu nombre como muestra en una secuencia inicial en la que miguel anda en bicicleta es recibido calurosamente en cada calle como el alcaldito luego la reina local de las redes sociales gloria se burla solamente de él cuyas transmisiones en vivo de gloria tv brindan una exposición rápida el barrio está cambiando rápidamente los negocios por vida de afroamericanos están desapareciendo al igual que sus dueños la empresa inmobiliaria marnau enterprise en yensa el vecindario con carteles que prometen nuevos negocios que traerán a la gente blanca rica las tiendas de repa vintage las tiendas de mantequilla de lotes pequeños la leche de avena y un carrito de helados comienzan a aparecer mientras tanto miguel está luchando con carteles para una fiesta de recaudación de fondos para salvar la bodega de tony donde él y sus mejores amigos bobby carter y louis acosta básicamente crecieron entonces miguel también llamado el alcaldito y sus amigos una noche se encuentran con una mujer blanca casi traslúcida caminando por una de las calles del barrio ella es vivian y como no ella se interesa por el evento de los carteles y el alcaldito le entrega un buen montón de ellos para que se los entregue a sus colegas y ella se va tan feliz a su casa de noche en el bronx claro que sí como si nada mientras tanto sus dos colegas se piden a jugar a la consola en la bodega que es una tienda miguel se queda mirando los juzgados y de allí sale otro blanquito rubio silbando a miguel no le mola ni un pelo eso y sale por piernas bueno en este caso sale pedaleando la cosa es que el tipo quiere algo de repente el alcaldito tropeza con la banda del barrio y le tiene la bebida al grandión del grupo que cosas de la vida se llama slim perseguido ahora por los dos llega a un parking y logra perder al grandión pero después de escuchar unos gritos se da la vuelta se ve que el blanquito rubio en clenque de pelo largo tiene al grandión negro con una mano mientras levita y está seccionando su sangre miguel acojonado parece que comienza a notar que hay algo extraño en estos gentrificadores pálidos como la muerte llega a la bodega mientras ellos están jugando a la consola y les dice que vio algo extraño y el crepusculín aparece de nuevo buscando algo de comer se ve que lo tuvo suficiente con el grandullón hasta que el dueño no le invita no puede entrar y los tres chavales se percatan ven como no se refleja en el espejo y empiezan a deducir qué es lo que puede ser y es que hay vampiros en el bronx mientras tanto en los juzgados cinco blanquitos están haciendo limpieza de cadáveres mientras dicen esperar a su comandante los tres colegas de nuevo quedan en la tienda y al llegar al caldito ve que bobby parece tener una buena relación con el jefe de la pandilla del barrio una vez allí se dispone a ver blade the weird snipes para averiguar cosas de los vampiros y bueno no sé yo si es la mejor película para averiguar cosas pero bueno lo bueno que tienen a luis que les explica cómo va todo esto de los vampiros los vampiros son criaturas inmortales que se alimentan de la sangre de los vivos se les mata clavándoles una estaca de madera o de plata en la cabeza el corazón se desintegra los vampiros son inmortales y chupan la sangre de los vivos la luz del sol los revienta y por eso durante el día dormen en sus nidos donde hay muchos ataúdes se les mata clavándoles una estaca en el corazón metiéndoles una hostia en la boca también mueren pero una de esas de la iglesia el ajo es un repelente al igual que los crucifijos luego tenemos el agua bendita que también es un detector de vampiros porque hierve cuando hay uno cerca o sólo puede entrar en tu casa si le invitas entonces los tres van a la inmobiliaria del señor frank polidori se les atiende amablemente incluso les ofrece dinero pero no contentos le roban una bolsita roja que contiene un pendrive y en sus casas averiguan que dentro del pendrive hay un esquema de los juzgados convertido en el nido de todos ellos y son muchos la verdad un pedazo de nido vampiro tiene 13 plantas 12 ataúdes por cada planta esos son 300 156 vampiros una vez en los juzgados se encuentran ataúdes con vampiros durmiendo dentro y los graban al salir los detiene la policía y delante de la inmobiliaria miguel les enseña la grabación del vampiro pero claro no sale nadie y en el vídeo y queda como un friki les regañan y cada uno sus casas esa noche luis le dice a miguel que frank polidori no es un vampiro sino un siervo de ellos o sea que los vigila durante el día para que no le suceda nada y en el acto final de esta historia miguel encuentra una llave algo tétrica dentro de la bolsa roja y queda con sus amigos en la iglesia pero sólo acude luis ya que como vi está algo liado con la pandilla del barrio miguel y luis cogen agua bendita y un par de hostias de esas de la iglesia a ellos se les une una amiga del barrio rita de la cual el caldito está pillado y mi abuela lleva preparándome para esto desde que nadie lo de los vídeos no sabía por eso vale necesitamos ajo y estacas de madera pero cagando leches mientras tanto en la bodega de tony llega la blanquita rubia vivian que siempre aparece de noche y van dando tan tranquila por el blogs bueno ella está buscando al caldito y a sus amigos ya que no está y no lo encuentra coge algo de hummus tony al coger la bolsa ve que la amiga no aparece en la cámara de seguridad de todo se da cuenta de que es uno de ellos y después de no mucha resistencia tony cae en sus garras los tres se vuelven a unir con la nueva miembro del grupo rita y se dan cuenta que la bodega ha sido sellada pero no pasa nada entran igual esto es el bronx allí descubren que tony ya no está entre ellos entonces aparece la pandilla del barrio y les persigue hasta el callejón trasero donde se encuentran con cuatro blanquitos a los cuales disparan luego vacilan entre ellos del buen trabajo que hicieron pero los blanquitos se levantan de nuevo y bueno la pandilla deja de ser pandilla un poco de limpieza nunca va mal no estamos en halloween no de qué vais disfrazados y vaciando los bolsillos panda de frikis el grupo de chavales por el camino recogen a la rubia que siempre está por ahí dando vueltas y al llegar a casa de miguel ven que el agua bendita hierve y que la rubia no entra en la casa entonces averiguan que el zorro rubio es uno de ellos y le pide la llave muy enfadada pero esta noche la llave y va a comer mierda así que se va a ir a su casa solita y le cierran la puerta en los borros al día siguiente los cuatro se preparan para atacar los juzgados y se encargan de unos cuantos de ellos logran escapar de ellos pero luís se separa del grupo cuando se topa con el blanquito rubio el enclenque el de principio y bueno acaba clavando en el monobatín en el pecho acabando con él entonces la gente del barrio aparece y se enfrenta contra la rubia que se lleva una paliza madre y finalmente miguel el alcaldito acaba con ella con el bate de béisbol de tony y es que nadie se mete con el bronx fin de esta historia desde la cartera de apertura vampiros contra bronx emite un ambiente de los años 80 que adopta la estética ambly de permitir que los jóvenes parezcan niños en lugar de pequeños héroes de acción miguel y su grupo no sólo combate a los inmortales sino que también deben enfrentar las vergüenzas de flirteos y ser regañados públicamente por unas madres solteras que mencionarán tus pantalones cortos sucios frente a la persona que te gusta este encantador trío cobra vida a través de las serias actuaciones de miguel jones y díaz quienes comparten una química fácil que hace que su camaradería se sienta real mi valoración de vampiros contra el bronx es de un 7 sobre 10 es un defecto pero honestamente uno que no importa mucho ya que los vampiros contra el bronx es absolutamente emocionante y divertida es un giro fantástico en el género de vampiros tomando una premisa de noche de miedo o jóvenes ocultos y poniéndola en un ambiente fresco con un toque político mordaz viva inventiva y específica esta comida de terror es una ganadora absoluta nada más por aquí así que recordar el cine es un espejo pintado